Me siento solo y único, a veces soy tan cínico, con una fial... No te estoy sincero, es como que no, yo no me emborracho, yo no tengo que fumar, yo no tengo que de verdad como que seguir ningún proceso para yo crear. Lo que sí sucede mucho es que me llega como puertorrente lo que yo quiero decir. Un track, por ejemplo, por ejemplo, Belirios de un Maníaco. Me siento solo y único, a veces soy tan cínico, con una frialdad que no me deja entrar en pánico. Elijo de la prosa y canto un tanto prosaico, mi estilo se desglosa mientras el tuyo es tan arcaico. Ok, sí, tengo que bajarle algo porque sé que tiemblan. Cada vez que pienso y salgo, hoy vine iluminado a sacarte de tu letargo y cada rima en mi bolígrafo es un millón que les valgo. Ese verso, eso no es algo que yo me sentía planeado. Eso era que un día yo iba caminando. Y hay veces que la gente habla sola, tararea canciones, oye música, hace ejercicio. Yo lo que hago es improvisar, freestyle ya, pero para mí, para mí solo. Y de ahí es de donde salen mis canciones. Y me voy en esa, mira, cuando tú me escuchas a mí diciendo, al menos ahora mismo, en esta etapa de mi creación y lo que ustedes han escuchado. Si tú me escuchas a mí diciendo, me levanté sin un fucking peso hoy. Fue que el día que ese disco se compuso, el torrente vino, fue con esa frase. Y yo me curé tanto con la realidad, que yo estoy así en la cama y lo que me voy es en esa. Me levanté sin un fucking peso hoy. El fraseo siempre anexo sin complejo, el plexo doy, boy. Guagua palagua, comedor me toca hoy. Soy yo mentalizándome, que tengo que comer una guagua palagua. Como no tengo efectivo, en ese momento que compuse, tuve que ir al comedor, que es una fila larguísima, y que la comida a veces no es tan bacana, no es tan apetitosa. Esa gente no te la sirven con amor, ni están ahí con amor. Y eso hace que quizás yo no quiera comer ahí. Y yo mismo me lo estoy diciendo. Guagua palagua, comedor me toca hoy. Luego mi clase de oyente es evidente de quién yo soy. Eso refleja otra realidad. Que tengo que coger la clase de oyente porque la quiero dar. Pero no la pude seleccionar porque el sistema no me dejó. Aunque eso puede ser una excusa también que a veces ponen. Pero como quiera, el que quiere dar una clase, va y la da de oyente. Luego mi clase de oyente es evidente de quién yo soy. Si tú te das cuenta de lo que te estoy hablando, de la mera realidad en el momento presente, en el momento en donde yo creé, lo que tú te escuchas. Y eso siempre ha sido como que mi flow. Yo le doy a eso de que estoy en una entrevista. Lo más seguro que me voy a hablar de cómo yo me siento al ser entrevistado. A hablar de mí. Si tú escuchas, soy un tipo. Yo comienzo preguntándote. ¿De qué se trata todo? Tengo que escribirte un álbum nuevo para que me sigan, para que se futren de nuevo. Muchos me miran como si mi rima le debo. Tardé un año para salir por dos millones. Yo me atrevo del ego. Del ego te voy a hablar luego. Que el contrato incluya gota. Últimamente ando muy ciego. Yo no navego, eso es mentira. Ustedes sécaron la playa donde mi musa se impira. Esta es la nueva etapa. No tenemos mácara, tampoco usamos capa. No mangamos cácara, tampoco esa jaraca. Así que tiren fotos que el desaliñado llegó. Me tienen que juzgar en altas cortes. Copero con el guero, con los cueros y el deporte allí. No soy del norte. No tengo ni mi ID, ni mi CD, ni mi pasaporte. No. Me conocen por el porte. Fíjame, me ven. Me ven. No saben que soy yo, pero ven la silueta. Me conocen por el porte. Y hay gente que quiere que tú te vuelvas loco y hasta te mate. Cuando tú estás bien, tú le estás dando para allá. Pero ellos te tienen un hate y yo lo que quisiera es que tú te quilles y te suicide. Entonces, cuando tú te fijas, para que yo crea, yo no tengo un patrón. Para yo crea, por ejemplo, me estaba preguntando a mi productor, hermanito, pero entonces tú no le vas a hacer coro a las canciones. Yo loco, no es por nada, pero lo que está llegando son torrentes. Un bloquecito de hip hop. Toma, cháquiti. No tengo que hacerte un coro. No tengo por qué pensar en que tengo que hacer, que a ti se te quede en la mente. No. Yo tengo que decir lo que yo quiero decir. Y si yo no pensé en un coro para eso, no lo pensé. Y si yo no pensé en un coro para eso, no lo pensé en un coro para eso.